Música Estamos acá en un gran evento que se está llevando a cabo por el aniversario de Plotier estamos con Juan Manuel Flores, director de cultura de la localidad y estamos con la banda La Rústica que va a cerrar lo que fue todas las actividades de hoy acá en el predio de la Expo Bueno, cuéntenos un poco que se siente ser parte de este gran cierre por el aniversario de Plotier Tremenda emoción La verdad que para nosotros venir a compartir este festejo es elevar la vara para nosotros traerle la música que nosotros compartimos hace muchos años es muy lindo y entregarle a ustedes y a otra gente que no conoce la banda es una experiencia muy linda ¿Cómo se preparan para esto? vienen ensayando hace mucho me imagino que debe ser algo re especial poder tocar acá y sobre todo en el marco del aniversario Sí, venimos ensayando hace tiempo el grupo ya viene hace 13 años y obviamente estos pestejos, estas fiestas hacen que uno tenga la mayor responsabilidad en ensayar y en ir para adelante con proyectos así que muy contentos y con ganas ya de subir ojalá falte poquito Bueno, Juan, contanos un poco todas estas actividades que se vienen desarrollando en la localidad sabemos que ya desde... nunca pararon, digamos con el verano cultural bueno, ahora esta gran fiesta por el aniversario la verdad que se nota el empuje y sobre todo el valor cultural que se le está dando a Plotier Sí, es así primero que nada gracias por venir a compartir acompañarnos en este día del cumpleaños de la ciudad de Plotier hoy fue muy emotivo a la mañana hicimos la ofrenda floral al monolito del doctor Plotier acompañado por el nieto del fundador de nuestra ciudad así que mirá vos que importante que fue junto a un nutrido grupo de vecinos y funcionarios y acá estamos celebrando y cerrando esta jornada en el día de nuestro cumpleaños justamente con artistas nuestros que pasaron por el escenario como fue la gente del latido del Limay que es el grupo de abuelos del barrio Unión la gente del grupo de danza del centro de jubilados y pensionados de Plotier a Mancay que tienen más de 25 años en la trayectoria también la gente de Embrujo, santiagueño y bueno, hoy es un placer poder recibir a los amigos de Centenario sí, a la gente de La Rústica que dejame decirte, tuvimos el placer de grabarles el primer disco en La Roca así que, en nuestros estudios así que qué mejor era realmente importante poder que subieron al escenario este se la perdieron en la expo, no pudieron estar pero bueno, aquí los tenemos en el aniversario de Plotier bueno, la verdad que algo muy importante bueno, qué se siente entonces volver a Plotier donde fue más o menos no sé si el inicio de la carrera pero sí el inicio del primer disco que hicieron como banda sí, qué tal, mi nombre es Nicolás soy percusionista de la banda no comencé en los inicios son ellos dos, ellos son La Rústica yo estoy hace varios años pero es hermoso venir y compartir con la comunidad es algo que se vive en todos los lugares esto de la ansiedad de que ya querer tocar para compartir esa energía de tocar en vivo y compartir con la gente si bien yo digo que los chicos son el comienzo pero bueno, yo también tuve el privilegio de ser niño y estar en Las Peñas, en Centenario así como él vivió esto de grabar su primer disco yo estaba jugando por ahí y cuando tocaba La Rústica era como una explosión tremenda los chicos tenían pelo largo sí, soy admirador estoy cumpliendo un sueño de tocar con La Rústica así que bueno, nada, muy ansioso y con ganas de subir a tocar en vivo y de cargar ahí un poco de música para la comunidad así que gracias por la invitación los invito 7, 8 y 9 de abril a la Feria del Libro en la ciudad de Plotier así que están invitados gracias Curito Destino y bueno, un saludo para todos los vecinos de la ciudad